Hoy el equipo de producciones Galeano se desplaza a la montería Cabeza Parda. Organizada por Ibercaza Antonio Bueno. Somos citados a las 9 de la mañana para salir en armadas. El sorteo es realizado el día anterior para agilizar la salida. Quique, vente para la calle, Quique. Hoy cazaremos en un puesto de testero. Día de bastante viento y con previsión de lluvia. Testero desde 50 metros a 350 metros. A los pocos minutos de llevar en el puesto, comienza a llover. Javier va de acompañante de su amigo Rafa. Javier se encargará de aconsejarle qué resto de la salida. Javier se encargará de aconsejarle qué resto de la salida. Los realeros dan salida a sus podencos. Los realeros dan salida. Comienzan a escucharse detonaciones de otros puestos. Los realeros dan salida. 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 Algunas hierbas más Muchos más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rafa no consigue quedarse con el jabalí por poco Una lástima, parecía bueno Decidimos dejar pasar este venado Otro venado que decidimos no abatir ¿Para qué? ¿Tú estas disfrutando rafa? ¿Está? ¿Tú estas disfrutando? ¿Estás? Lleguemos a laевой Lleguemos a la sala Lleguemos a la sala Nos da un respiro la lluvia. Aplausos 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 La montería da por finalizada. Aplausos 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 porque si no iba a ser difícil con los coches ir de ahí. Y bueno, yo hoy quería felicitar principalmente a los trabajadores, en especial las realas, porque hoy estaba el día duro para poder cazar y se han defendido como unos campeones. Y nada, dar las gracias aquí al amigo Baliano, que hoy lo ha pasado regular para poder grabar, pero hemos disfrutado muchísimo y como siempre digo, viva la caza, viva el mundo de las realas y viva la montería. Buenas tardes. Resultado total, entre 28 puestos, es de 41 venados, un muflón, 3 gamos, 17 jabalíes y 35 ciervas de gestión. Enhorabuena a Ibercaza por esta gran montería. Gracias. 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 Gracias.